Que salga Seguí en sudada del gimnasio Ya, ya te puedo decir Ah, no, menos utilizando Hola, hola, no, es que Alejandra tiene mantequilla Mache la mantequilla que tiene Ay, si dio mucha No manches Tengo meses con esa mantequilla Bueno, el día de hoy, Alejandra, acabo de qué, de pasar un examen Acabo de pasar un examen, les estoy haciendo un video, no voy a decir más No, no voy a decir mucho Pero estamos celebrando Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a hacer unos ricos steaks Que Alejandra los compró Vas a jalar Y bueno Bueno, yo los compré para alejarme ya el dinero Ah, bueno Y mira, yo me estoy haciendo unas papitas en el horno Y en básicas No me vas a hablar Maris, si estás viendo te like ¿Por qué no te salen los comentarios? Oye, mi Facebook no tiene ese problema A mí también el otro día ¿Sabes qué está pasando? ¿Qué será? Yo siento que tengo de actualizar mi teléfono Ah, fíjate que yo la apagué Ay, disculpen si no estoy leyendo los comentarios Es que No, ya están jalando Ya están jalando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pego? ¿Qué pego? Es que está bien Marcos, no tengo el número de Emiliano De este manual A ver, compre ¿No tienes el número de Manuel? No A ver, saludos Alejandra Saludos Alejandra Un saludo Ay, mira, quiero hacer unos steaks Tú tienes ajo Ay, hombre Ya van dos veces que me pegas con esa puerta, Alejandra Tú me esperaste solo Vuelta me pegué en la frente Que casi no tienes Vuelta me pegué en la frente, mira ¿Por qué no tengo ajo? ¿Dónde está? Te lo juro que yo compré Vas a ver, eh A ver Es que compró ajo Comprate sal de ajo Un día, mira Un día hay que hacer un video Un día vamos a ver Un día vamos a ver Mira, a todas las cosas que te hacen falta Ay, neta Que hace falta ajo Sazonadores ¿Juro? Por my life Que yo tenía ajo Neta Ya se lo robó Ah, ¿y aquí? ¿Quién está? ¿Quién vive aquí, güey? ¿Quién vive? ¿En la noche qué se te aparece? Diles Oye, Alejandra Les voy a decir una historia Lo que acaba de pasar Nah, estaba jugando Mira, Alejandra Ella dice que en la noche Se le parece Se le aparece un niño Con los ojos blancos Un fantasma Ella dice Mira, una vez Estaba yo estos días Estaba soñando yo Una, una Una De esas veces que sueñas bien feo ¿No te ha pasado? Que estás como que bien alterada Bien así Ajá Estaba soñando Y soñé un niño Con los ojos buenos Y el pelo así de honguito Y pues yo siento que estaba bien paniqueada Que lo miré Según yo cuando me desperté Es todo Es todo Pero no me habito ¿Nunca se te ha subido al muerto? Uf, muchísimas veces Marcos, ¿quién de tus hermanas es la mejor que cocino? Yo Alejandra Pero ella no Bueno Cocina muy rico Pero saludable Así como Digamos Como Marcos que hace chilito de carne Y que esto Que el otro no Eso yo no sé hacerlo Pero más saludable Las ensaladas que hace Sí, están buenas Ponme mi like para ver los comentarios A ver, vamos a ver Si salen, ¿no? Pero se desfrizan Es que yo no sé Ahorita acabando este live Lo tengo de actualizar Tienes razón A ver A ver, Marcos No, no me siguen de seguro No sé Mira, una vez Alejandra Mireya Mireya, si estás viéndote live Sí, sí, sí No, bájame Estaba bien paniqueada Ahí está Mireya, si me estás viendo este live También vas a ver, Mireya ¿Por qué? Mireya, yo tengo mi página como alrededor Como ya voy bien para el año Con mi página Y hace como dos meses Se me empezó a seguir ¿Y tú no me sigues a mí de seguro? ¿Cómo si te sigo? No Sí Mira, los videos de uno del otro Casi no los vemos Porque los videos de Marcos A veces me aburre Marcos Por Por Dice Me invitan tú, Kai Le vamos a hacer un steak Sí, un steak Bien, bien Deli, deli, deli Ahorita le vas a hacer también Ahorita también le vas a comer al niño Que se quede a dormir con Alejandra Contigo ¿Tú qué te quieres? ¿Quedes quedarte a dormir? Tómala Que se quede a dormir contigo Dice, hola desde Argentina Saludos Tengo bañarme Estoy viendo los comentarios En el teléfono de Alejandra Hola, niños Hola, Bernabé Dice, consíguese un novio ¿Novio o novia? ¿Tú quieres un novio, Marcos? ¿Una novia? A ver, ¿qué sabe? ¿Sí o no? ¿Sientes que estás listo Para ahorita una relación? No No estás, Marcos No estás No, no Depende con quién sea Ok, si llega una muchacha acá Que te llame la atención Que tenga todas tus Tus flechitas verdes, ¿sí? Ah, un Pero es muy raro Que tiene que ser un unicornio Porque, pues, la mujer No, no, no No es cierto No es cierto No, yo siento que sí Sí O tú eres más de visual Con que tenga el cuerpo que quieres Con él te la agarras No, ¿qué o no? Porque, les voy a decir una cosa A ver A ver El cuerpo es lo que menos importa Porque la persona Es para toda la vida Esa pareja Entonces, las ardillas que agarras ¿Por qué no te las agarras? Alejandra 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 Eh, traten una espátula ¿Qué espátula? Un... Eso para... ¿Qué es? ¿Está muy bajito, no? ¿Le sé? Pues, pues, bajito Sí, yo... Aquí está, mira Sigo Mira, yo digo... Yo mire en un estudio Que los hombres son visuales ¿Esto puede jalar? ¿Cómo? No, yo no soy visual No, no ¿No tienes una...? Sí, tengo Sí, tengo Ya estoy... Hasta que me he hecho diez Estoy... ¿No tienes una... ¿Cuál es la madre? Unas tenazas No, tenazas no No tiene nada Es como que ya Marcos, mira Tengo una... Hola, buenas tardes De Morelia Hola, me encanta ¿Cómo son? Sí, digo Si llega la persona... Pero, a ver Díganme que si no Yo Pues, si llega un muchacho Me tiene que atraer No, nomás porque... No, es Sky Sí, es Sky Es una estufa de... Sí, Marcos Ahorita voy y le digo al patrón ¿Sabes qué? Mi hermano dijo que quiere una... Sí se cocina muy diferente, ¿verdad? Sí Sí Es que no lo subiste bien No, es que estoy al revés Aquí se low Y yo pensé que este era high Y este es low Pero estoy mal, ahora sí Ya está cociendo Nomás de este Muchos saludos Saludos de Veracruz Un saludo A ver, ¿qué más? Me encanta Qué cara Mi cara ¿Qué hace? Oh, Alejandra Quiero que me hagas un favor También ahorita ¿Qué? ¿Qué límpio? Este... ¿Ese grano? Ese grano me dejó cicatriz Sí, sí, se te la voy a quitar Sí Ahí tengo una... Compré unas ampolletas Para quitar todo ¿Ahorita? Sí No, mejor que comer Esto sí sirve Está prendido, mira Es que le dejaste ya en bajito, Marcuse Estufa fea Ay, tú eres el que no jala Está cociendo los steaks En vez de estar Saludos de Chile Son geniales todos Muchas gracias Hola, saludos desde... Mira, le hice hasta su juguito Mira Ya no, el que venga a la casa Sí, ya me lo tomé Ahí está lleno Dice Enseñé Saludos desde Texas Me encantas Ah, muchas gracias, Mónica Hola, saludos A ver, háganle preguntas a Marcos De relaciones Háganos preguntas No, no empieces Sí, está bueno el tema Está bueno Ven, pero sube el brillo Es que como que le suba más el brillo No le subí nada, Marcos Estoy en el que no dijo Es que esta espiñada ¿Cómo la traigo? Mira Y te tapa para ver Dice Hola, chicos Saludos desde Chile Hola, Paloma Hola, hola Paola Muñoz Saludos de Costa Rica Eh, la estufa no sirve, Belira ¿Qué tiene? Abre por la mano A ver No está prendida Se apagó Completamente Se apagó la estufa Está apagada ¿Qué pasó? La fregaste No, ¿cómo? ¿Cómo que la fregué? Ya no está listo prendido No hay luz Se le fue la luz, Marcos ¿Cómo se conecta la estufa? De ahí atrás Es que la estufa es de enchufe grandote, ¿verdad? ¿Cómo se va a ir la luz? Mirá, no se ve Burn it on Dale vuelta ¿Este está prendido? ¿Por qué este está prendido? Está prendido Aprende los dos Aprende todos Ay, no Estoy grabando un video Déjalo, sigo grabando Se nos apagó la estufa Con razón no se esté Que se miran tan descoloridos Ve nomás esto Ve Se ve bien descolorido Bien feo Pues es que no está perdido Y ahora es que ¿No? ¿No está apagando? ¿Sí está? No, Marcos Se apagó, mira No está el poquito prendido Sí está prendido Siento bien mucho calor Adivinen que Se nos fregó la estufa En medio de nuestra cocinada Con razón Esos estés se miraban muy desabildos, Marcos No, pues ya está Vamos a quedarlo bien feo ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Aquí tenemos a la gente también Viendo nuestras regadas Mira nomás No, 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 no Sí tenés razón ¿Qué pasó? Qué estufa tan fea, no jala Sí ¿Qué será? Ya, fuera de forma, ¿qué es? Se apagó, Marcos Completamente A ver, grabé Que voy a... Ok Lo voy a hacer de acá Vamos a voltear la cámara Por eso Estufas De gas Yo no la compré, morrillo Así estaba En la mayoría de los departamentos Siempre te vas a encontrar Estufas de luz Raro es el lugar Que tenga estufas de las otras ¿Verdad que sí? A ver, vamos a ver No, ojalá, Marcos Ah, las pastillas ¿Dónde tienes las pastillas? No, pero es que no son las pastillas A ver Ahí tengo flores ¿Y qué les digo? ¿Sí vieron mi historia? Me mandaron flores Me las pusieron en el carro ¿Sí? ¿Sí? No, hombre No, Marquito Si está listo Pues la relación Ya puedes arreglar Una estufa Ahora sí Por fin Ahora sí A lo que estamos ¿Ya acabaste de grabar? Sí, ya A ver Es que quiero seguir Leyendo los comentarios ¿O panelos o qué? Sí Aquí como se frisa En los comentarios Dice Hola, Marcos De la Torre ¿Qué pasó? Hola, chicos Soy muy fan de ustedes Con la chica ¿Cuál? Ensenada La baby A mí me cayó muy bien A mí me cayó muy bien A mí me cayó muy bien la muchacha Canta muy bonito Sí, canta hermoso ¿Quién te mandó flores? Dice No sé La letra no sé Me paniqué porque dice Dice que Dice la raza que fue el niño travieso Es el que estás escuchando No me estés pagando los cables Eh, niño Es el niño travieso Marcos El que nos va a pagar los cables Ay, qué miedo Bueno, les dije Fue el niño travieso No, lo bueno es que yo me voy De aquí a Alejandra Ahí, ahí Ahí ¿Estás por eso allá? Ahí va a platicar con él ¿Y si me voy a dormir contigo? Ahí vi muchos cuartos Ay, no, qué miedo ¿Qué tal? Si fue el niño travieso No, conocí mucho a la vez Dice Fue el pavo ranger Hola, Marcos No, fue el niño ese Que tiene a Alejandra El niño perdido Pero me la pusieron en el carro Es una persona que me conoce ¿Las flores? Sí Oh, sí es cierto ¿Un carro? Chubito es una historia ¿Sí? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé No 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 Definitivamente no ¿Quieres ver la nota? Sí La nota es la nota ¡Váganme! ¡Epezó el chisme! Alejandra va a traer la nota De las flores Sí, ya no está A ver Y aquí está Pero yo no lo voy a enseñar No, no Ok 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 A ver, a ver ¿Listos? Escribe muy bonito Dice A ver, le da a tu Marcos Como que escribe Igual como hablas tú Dice Ahora yo soy tu A ver, a ver A ver Hazle los comentarios A ver Ok, vamos a ver La nota Que le dieron A Alejandra Las flores de la mañana A ver Dice ¿Vas a grabar? Sí Ok Es que estamos haciendo un vlog Vamos a grabarle también Ya jaló la estufa Y Marcos va a leer La nota que me dejaron En el chat Esta mañana A ver Marcos Ahora yo soy tu nuevo pan Aunque ya no hablemos Tú tendrás tus motivos Aunque me hubiera gustado Que los compartieras conmigo Pero bueno Ojalá que te gusten las flores Alejandra ¿Con quién hablabas antes? No sé Marcos No sé Tú tienes que saber quién es Tengo una idea Pero no sé A ver ¿Quién es tu nuevo Pretendiente? No sé Pero ahí está El pretendiente ¿Pero es alguien ¿Quién hablabas? Sí No ¿No? Ay, sé No, esa letra No A lo mejor le digo Que alguien que la No, no creo No creo Ahora vamos a ver ¿Qué piensan ellos? ¿Será? No, 100% segura que no No es la persona Que ustedes están pensando Y ya se prendió Te dije Marcos ¿Por qué no fuiste A la fiesta de Marlen? El que fue a México Sí Fue un simpatiocal Pero a la última No, les digo que no es él No es él La neta no No es él Porque está muy rara la letra ¿Crees? No Tengo una idea de quién es Pero no me han mandado Los mensajes Entonces Me antoja Ser la novia de Marcos Ojalá 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 Bueno, sí Me sorprendieron esta mañana Por eso ando muy feliz Y también porque Alejandra Ya se va Sí, eso sí lo puedo decir Sí, yo ya dije Ya Alejandra ya se va Para Europa Sí Es lo que le estaba diciendo Marcos Alejandra, si yo me voy Para Europa Entonces que no me No me corran de allá ¿Por qué? Porque mi vida te da Muy Mucho No Ay, los vuelos No, si las va a rotar Mira que mucho Como si supieran Ojalá Ojalá Como en tijana de lava Acá como Cari León Bien bélico ¿Qué es que me corren de allá? Ay, si te corren Que llega acá Llega acá bien bélico Escuchando queridos Anda vendiendo sustancias ilícitas Ay, que anda bien bélico Que anda bien así Porque uno nunca sabe Hay personas que me están viendo de España ¿A poco si yo llego en España? Dice que es con el chavo que hizo el TikTok No Él ya está en su tierra Entonces no creo que va a venir hasta acá Sí, ahora él no sabe la dirección de aquí ¿Verdad que no? Yo no sabe dónde vivo No, no, yo no lo dije Dice Hola Marcos y Alejandra Hola Paola Francisco No Es una broma No, en serio me la mandaron En serio, neta, neta del planeta ¿Y por qué no vas para allá? ¿Por qué no? A ver, ¿tú quisieras ir a Europa? Sí, me invitan Porque yo le llamé a Marcos Bueno, yo le llamé a Marcos Ven para Suiza No, Francisco no fue nada Francisco es como un paquete Francisco es bien amigo Es bien amigo Bien, bien amigo Suiza Pues dicen que en Europa Todo está bien pegadito, ¿verdad? Sí Voy a ir a Voy a ir a Florencia Voy a ir a Roma Voy a Ay, lo que dicen Que Emiliano No Marcos Eso de la luz Estuvo muy cabrón Marcos Estuvo muy raro Muchas gracias por las Gloria por las Adicciones Dice Hola chicos Saludos desde Colorado Pueden mandar saludos Tienen la vibra bien chida Muchas gracias Gloria Un saludote Y un besote Gracias Dice Hola Alejandra y Marcos Los amo Saludos Zulet ¿Cómo ven? Nadie me está viendo así como de Europa Así de España Así de esos lugares Creen que si yo voy Creen que sí Mira Marcos Si vas tú Si conquisto alguien O de conquistar ¿No se te antoja una española? No Es que No hostia Es que llego ahí un velito Me cago en tu Ah no pues ahí no me puede manejar Ah porque está del otro lado No es que quiero llorarme así Voy a rentar ahí una camioneta bien alta Así Levantado así Voy a llegar así un velito Así con música Ay el niño alucinado El niño alucinado El niño alucinado El niño Hola ¿Cómo andan? ¿Qué me perdí? Te perdiste muchas cosas No mira Acaban de leer la carta ¿Qué? De Alejandra El niño perdido me mandó No el niño travieso El niño travieso Acaba de desconectar la estufa Sí Para que se pongan bruchas Y es pelón Está pelón y tiene los ojos buenos No dijiste que tiene pelo de De Yonguito está pelón O sea Bueno es cierto Pelón está muy este Saludos desde Chicago Saludos Maribel Este está ahí hinchido Del que compré ¿Verdad? Ya está bien cocido Marcos No está rojito Mira ni siquiera se ve No lo va a meter al horno ¿Al horno? Sí Ok Pues que se cosa mejor Ya está Pues quieres que comer carne Cruda ¿Qué? No déjalo ahí No al horno No necesitas O el que está bien Échale mantequilla No no tú ya no Esto se va a cocinar Hasta que lo meta al horno Saludos desde A ver di este Saludos desde El pico ¿El hoyo? Una persona Quiere que le mande un saludo Un saludo muy especial Para Verónica Saludos de De pisco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está lleno Oye ¿Qué onda? ¿Llevamos o qué? Verónica Nos vamos a ver Marcos ¿Te acuerdas cuando fuimos a México El primer año que fuimos a la escuela? Nayarit Oye ¿Dónde está Carla? Está en Los Ángeles Anda perdida Anda perdida Está perdida No pero te acuerdas El primer año que llegamos Marcos allá A México A la escuela En la estatal Que nos albureaban Yo mucho Y nosotros bien Bien sencillos Salíamos Bien albureados Pero ahorita ya estoy bien perro Yo para alburear Hasta ya no me da nadie No nos digas Estás bien wey Fue Anabel y Marcos Ay Marcos ¿De las flores? No Dicen que Anabel y tú Dice hola No sé Dice hola familia linda de la torre Saludos para doña Irma Que se ve A todo Darú Mi jefe es otro nivel Mi jefe todavía En persona Yo siento que es más Más alivianada también No no te crees Es igual verdad Sí No más alivianada Porque sí Saludos desde Nashville Tennessee Para los dos Saludos Un saludo A ver Marcos Estabas hablando De que si te Se te ha subido el muerto A ti Nunca me has platicado Oh déjame platicarles Una vez que se me subió el muerto La verdad es Por No sé Pero yo siento que Pues por lo tenso Una vez Andaba muy estresado Andaba en México Y pues andaba Pues sí Dando la vuelta Y así algo sano Y andaba Pues con una persona Y fuimos a comer Fuimos a tomarnos un café Un café en la noche Y me lo tomé A las ocho de la noche El café Y me fui a dormir Y estaba teniendo Unos sueños bien estúpidos Que no se los puedo decir Bien estúpidos Unos sueños súper estúpidos Y a última soñé Que entré en un panteón Y que estaba en la llorona Y yo me la empecé a curar Y luego Y yo empecé a Y que se me sube el muerto No Y no te pude levantar No pude levantar Ay no Y empecé a gritar Así wey No yo sé A mí me ha pasado dos veces Lo le hice así Y me la andé Y me la andé Pero bien enojado Y no te poniñeaste Como de que lo que estaba Me la andé enojado Y me enojé Y empecé a maltratar el cuarto Bien enojado Pero súper súper enojado Pero la última Que se me pasó lo enojado Me dio miedo ¿Y adiós dónde me he quedado dormido? ¿Dónde? Con mi jefa Con mi jefa Con jefa Me he quedado dormido con mi mamá Yo a mí me he quedado Yo no les maticaba nada Porque todos decían Que era bien exagerada Pero decían ¿Por qué eres? A ver ¿Pero en qué caso fue eso? Ah la de México Y otra vez me he pasado Aquí en Estados Unidos Que andaba súper súper estresado Por la casa que se había hundido La de México Y mis papás Y yo la verdad Andaba bien 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 Estrasabas Porque te quedan en la manita Manco Van a notar como Chicles y estos No ahora si ya Métalo al horno ¿Así nomás? ¿Con todas las estas? Ahí está Ahora si Pero yo no quiero Que esté bien cocinado El horno Lo voy a cocinar leve Lento Ok está bien Y se me empezó También a subir El muerto Bien feo No pero es una desesperación Bien fea Mira yo La segunda vez Que yo lo sentí Marcos Yo sentí que me agarraron El dedo así Y me levanté así Esas veces Tanta desesperación Estuvo muy cool Saludos de Reynosa Marquitos Guapo Muchas gracias Saludos desde Tío Catich Saludos 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 Pariente Si es pariente Se le dice pariente Cuando alguien Estuvo conozco Bellos Me encanta Me encanta Me encanta verlos Saludos desde Chicago Besotes Este film No pensé que le damos un beso No pues el arroz No pues el arroz no Pero como el steak No el steak El steak Ah yo siento que a ti te va a gustar Cóprele una salpicadera al niño Yo sé que el steak si te va a gustar a ti Así es difícil no Marcos ¿Sabes por qué? Porque es hecha de plantas ¿Es de plantas? Si Vimos que le hagan de plástico Sabe Dice que tiene bien muchas hormonas Y que sabe que Yo no sé si es bueno o malo Son simplemente Steaks de plantas Pero para que vea la tecnología Y luego también vi O sea yo en TikTok Sago todas mis noticias Dice que Que ya hay No sé si sea verdad o no Pero dice que ya está una ¿Cómo se dice? Ciencia artificial Como para tú Querer una novia Robot Ya la están armando No Si Quiero que una novia si Imagínate que te haga casa en todo Ponte a limpiar No me gusta que me atrape Si que me regañe Y que le pongan ese sistema Que te traigo así Si No me gusta que me pegue Si Masoquista al niño Como bien Tome nota Marcos Le gusta ser mandilón Es lo que estás diciendo Marcos ¿Te gusta eso? No ¿Te gusta que te vayas a la pedra Y la vieja salte Y te vienes y ya Y te vienes y ya No me voy a ir Yo no como como A mi nadie me manda Y le cuervo No se crean No saben asustar Yo también estoy aprendiendo de Marcos Yo tengo barrio No quieres que sea tu psicóloga Siento que tienes problemas No siento que tienes problemas Ok Otra cosa que quieres Marcos ¿Otra juguito? ¿El juguito? Ahí está acá atrás Dice Marcos Anabel tampoco va a ir a la fiesta de Marlene Cuñada Ay Hola cuñada Dice Hola desde Colombia Saludos Yo también lo vi Ah ¿Qué? ¿Qué viste? Al niño Al niño Al niño travieso Se le va a quitar La proteína a los pollos Para dar Ir a hoy Para Ay se me fue Da ir Laboratorio Y hacen las carnes O sea le están quitando la hormona ¿O qué dijo la hormona? ¿Así da? Las proteínas y la hormona ¿Cómo ves? Vamos a comer carne artificial En el futuro Dice con todas sus hermanas ¿No les basto? ¿De qué hablan? O de la toxicidad Saludos siempre Pero mira Marcos Yo siento que Marcos Está bien vivito con eso Tiene colmillo al niño No es cierto Tienes colmillo Marcos Un poquito Con tus experiencias Obviamente Con tus novedades Pero también por tus hermanas ¿Sabes cómo quiero? Yo quiero un robot Que cante Que cante bonito Ah No Marcos ya lo perdimos Vete ya Anda bien Tiene moquillo y morrillo Sí que cante bonito Así ¿Cómo quién? Ah ya Sí como alguien ¿Cómo alguien? Sí Ah ok Sí ya Como alguien No si canto Quieren que le saque más información a Marcos Yo se la saco Ok Marcos ¿Y cómo quieres que tenga el cuerpo? ¿Así también como alguien? ¿O alguien? Sí ándale Así como alguien Tienes que darme señales No soy adivina Ok Bonita ¿La quieres más bonita que buena? ¿O más buena que bonita? No Muy bonita La gente entiende Muy bonita Muy 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 bonita Ok Ok Marcos quiere bonita bonita Sí Atractiva Buena niña Que haga tiktoks Sí Ya 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 me chico de función Chales ya está bien muy groso eso No pues ya que Hay que hacer el steak ¿no? Sí amigos Yo digo que ya los vamos a dejar Ya fue mucho chisme Ya los dejo Ahorita voy a hacer el steak Habías comprado Había comprado otro paliño No Marcos No me asustes Yo me voy a quedar sola Bueno Yo no quiero No veas que Yo para dormir Tapo mi espejo ¿Veta? Sí Porque seguro eso La gente también La gente de Facebook Fue la que me dijo Que si tienes dos espejos Que abres portales Y que tu alma frota Con una Con otra Sí Sí Cómpramela Sí O con un cuchillo No Porque si tienes que acercar Marcos Así con un cuchillo Pero bendecido Oye padre ¿Me puede bendecir esto? Un cuchillo Sí Les contamos la historia No creo que Yo creo que ya estoy viendo muchas películas No ellos No sé si Sí les contamos ¿no? La vez que estábamos en México Que un señor caminaba así Caminó así Y llegó Y trae yo un machete ¿Verdad que sí? Y lo sacó Y todos nos quedamos así Y todos empezamos a correr Todos empezamos a correr No Machete Yo no le topo un machete No le topo nada La verdad Yo no soy peleonera Soy un ángel de Dios Dice Guema Me está describiendo aquí Aquí estoy Saludos desde Mira Una argentina Marcos Saludos Saludos Dani Ay es un hombre Sorry Bueno saludos de todos modos Saludos no de todos modos Es que yo Se lo andaba encarrillando a Marcos A mi Tijuana Ale Hay un niño detrás tuyo Ya Ya Bueno ahora si ya Vamos a empezar a cocinar Ya ponte las pilas Ponte a picar cebolla Es este ya parece carne deshebrada Está bien Carne de llanta yo creo Bye amigos Los amo Y ahí les platico Si me sale el niño otra vez El niño travieso Si me vuelve a mandar flores ¿Está prendido? Está prendido Ay no manches No está prendido el horno Adiós